Exactamente, así que muy contentos de haberlos recibido a los chicos de los colegios que han venido a participar. Bueno, han podido ver un poco lo que han sido las fotografías, una más linda que la otra. Así que muy contentos con esta actividad que se está llevando a cabo ya hace unos días y que va a continuar toda esta semana hasta el 6 de septiembre. Creo que año a año vamos mejorando. La idea es que los chicos se preparen y que sepan que todos los años van a tener un viaje de egresados premiados por la municipalidad y todo pago. Entonces me parece que todos los años va mejorando un poquito y se van perfeccionando todas las actividades. A diferencia del año pasado hemos notado mucha más contención de los tutores, de los profesores, los padres que acompañan, los hermanos. Exactamente, la verdad que estamos muy contentos porque no están tan solo los chicos involucrados sino también todas las familias. Básicamente recorrí Medio Concepción buscando, saqué como más de 2.000 fotos. ¿2.000 fotos? Más de 2.000 fotos. Ese día justo después de hacer una búsqueda constante de fotos, 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 tras fotos, tras fotos, tras fotos, tras fotos, tras fotos, decidí salir un día que estaba nublado. Y justo iba caminando, justo por el ingenio, porque yo siempre le hago camino por la avenida Las Américas. Y justo pasaba por ahí y encontré una parejita que iba caminando por el camino viejo. Y justo ahí nomás saqué la cámara apurada con un poco de miedo también y le saqué esa foto. Y después hice de la terminal, de la terminal hasta la estación. De la estación a la Mitra y llegué a donde saqué esa foto. Hacía una búsqueda constante también en esa plaza ese día. Lo que yo quería hacer como una combinación de colores, por ejemplo acá, era encontrar algo de color con algo opaco que vendría a ser el verde con algo de color. Y ahí quería hacer, por ejemplo, ahí en el tema del paisaje. Y después en el tema del ingenio era buscar también algo que represente el pasado de Concepción, con todo lo que vendría a ser con el ingenio y todo eso. Si tuvieras que ponerle un título a esta foto y ahora apelar a tu imaginación rápido, ¿qué título le pondrías? Mi Concepción. ¿Te gusta la fotografía o es la primera vez que participas de hacer un concurso? Sí, me hicieron un curso rápido de tres horas ahí en el Fotoclub. Estoy agradecido también a la gente de ahí. Gracias. Tenemos actividades como Fútbol 5, pasado mañana va a ser Atletismo. El día jueves tenemos el flyer turístico que va a ser en el Centro Cultural. Y bueno, nos está faltando la gran final que es la coreografía el 6 de septiembre en la Plaza Aimes. La idea es concentrar ahí y hacer el resultado en la Plaza Aimes el día 6 de septiembre y que bueno, ya se sepa quién va a ser el ganador y preparen el equipaje para partir a Carlos Paz. Estamos muy contentos con la convocatoria.